Aperosia era el pasado fin de semana la capital de la moto de campo gallego con dos competiciones, una de trial y una de enduro. La liga galega da moto de campo organizadora de este trial junto a trial boss reunía casi un centenar de deportistas, muchos de ellos de alto nivel, con algunos campeones nacionales y europeos participando. Una carrera englobada en la liga trial boss dividida en cinco categorías en función de la dificultad del recorrido. La temporada pasada hicimos cuatro carreras, este año ya nos animamos con hacer seis, empezamos aquí en Aperosa como el año pasado, es un sitio espectacular. Ya la jornada de ayer, del sábado, hicimos el trial en el sitio del año pasado, en la zona de pousada, un trial muy bonito, zona muy boscosa y la gente, bueno, ayer disfrutó muchísimo y hoy nos toca la zona de Casundila. Es el recorrido muy largo, pasamos por la típica bajada o subida de Sansés y bueno, las zonas son increíbles pero toda la interzona es espectacular, unas vistas hacia el río, todo el valle, es muy bien está el sitio. El año pasado aquí tuvimos 80, este año un poquito menos, 63, bueno, gente que tenía compromisos, carreras en Ponferrada que la gente no pudo venir, bueno, yo creo que vamos en buen camino y bueno, dentro de dos semanas tenemos la siguiente, esperemos que la gente se anime. Ante casi un abandono total de esta disciplina por parte del ente federativo autonómico y la falta de carreras parece que los pilotos demandan más citas y la prueba de ello es la abultada lista de inscritos. En Aperosa se daban cita a los míticos y los veteranos pero tampoco faltaban a la cita a los más pequeños, incluso de otras comunidades dejando claro, que si hay carreras, hay pilotos. Así quedaban las diferentes categorías después de disputar unas técnicas y vistosas zonas. A juzgar por lo visto y lo que comentan los pilotos de varias categorías, no queda otra que resucitar el trial gallego que actualmente se encontraba en la unidad de cuidados intensivos y parece ser que la liga galega, la moto de campo y trialbos tienen la cura. La próxima cita, el 17 de febrero, en Chanchuando Río, en Ourense. La próxima cita, el 18 de febrero, en el 28 de febrero, en el 19 de febrero, en el 7 de febrero.